Es un aumento de sueldo, se paga, son 30.000 pesos que se paga durante seis cuotas, digamos, seis meses. Después de hoy se darán a conocer los detalles de algunas cosas. Para nosotros es importante porque un aumento es venido. ¿Esto era lo que ustedes estaban pidiendo? Sí, sí. El acuerdo que tuvimos hace 20 días atrás, y bueno, hubo un pequeño desencuentro ahí con la CAME y se dilató un poquito. Pero ya está, el acuerdo ya está firmado, se hizo en el Ministerio de Trabajo, así que hoy los abogados van a estar afinando los detalles con respecto al precipitismo y otras cuestiones más, y hoy ya va a salir la escala salarial. La situación está difícil como para todos, pero nosotros, o sea, la parte de supermercados estuvieron abiertos durante la pandemia, así que este sector no está tan afectado. Los que están más afectados son los que vienen ropa, por ejemplo, las empresas de servicio, por ejemplo, el turismo. Alguna actividad se vieron favorecidas, por ejemplo, las empresas de limpieza, porque por tema de las desinfecciones que había que hacer en cada local. En el Gran Resistencia, cerca de 18.000 empleados, en el Gran Resistencia. Después tenemos el interior, en el interior, no tengo que estar con la suma, pero habrá unos 10.000 más. Me imagino que es una situación difícil acá en la Ciudad de Resistencia, y aún mayor debe ser en el interior, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. En Resistencia está mejorando un poquito ahora, pero fue bastante difícil. Ya le digo, hay actividades que todavía están, que no están trabajando, como el turismo, por ejemplo. Con el tema del horario no tenemos mayormente problema, pero siempre y cuando se despierten las ocho horas que tiene que trabajar el empleado. O sea, en cualquier actividad tendrían que adaptarse a que el empleado está más que las ocho horas. Si bien la escala salarial nuestra es una de las escalas que está mejor pagada, pero nunca es suficiente. La inflación está yendo bastante rápido. Por ejemplo, tuvimos un tiempo que nosotros tendríamos que haber cerrado paritaria en abril. Imagínese lo que pasó, el tiempo que pasó, pero discutir paritaria en este contexto es bastante difícil, porque, bueno, todos se dicen que la situación es difícil y es real también, es difícil la situación. El tema de los empleados, como rige la prohibición de despedir empleados, no tuvimos mayores problemas en ese sentido, salvo algunos casos en especial, que por ahí los empresarios se aprovechan de la situación. Por ejemplo, tenemos un caso ahora, una de las personas muy conocidas del centro, que despidió a cuatro empleados con causa y en realidad la causa no existe. Es un tema que vamos a tener que discutirlo y lo tenemos para discutir bastante. Muchas gracias. Después, cierre de comercio, son muy poquitos. O sea, los que cerraron son los unipersonales o estos que no pudieron aguantar con el alquiler, pero generalmente estos no tienen empleados.